¡A ordeñar! Llegó la hora, van a comer los puercos, vamos a darle comida, mira. ¡Así comen ellos con estilo! ¡Que decentes! Hola mis amigos que tal sean bienvenidos a este nuevo video, por fin es 24 de diciembre ya se acerca la noche buena día del nacimiento del niño jesús y por aquí a mi espalda pueden visualizar, por aquí está mi mamá, salude mamá, hola, por aquí está mi comadre, saluda comadre, hola por allá está mi abuelo, salude abuelo y mi hermanito, por allá está mi hermana, mi hermana les tocó limpiar la casa el día de hoy, bueno por aquí pueden visualizar que ya estamos preparando el típico plato navideño de diciembre venezolano, es como una especie de tamal pero la gran diferencia es que tiene buen relleno ya que el tamal se mezcla la harina, se mezcla esta preparación con las carnes y de ahí se hace el tamal, en cambio la yaca es diferente, ya les voy a mostrar como es el proceso de la elaboración de la yaca, que es ayaca, ayaca es una especie de tamal como lo dije anteriormente, la masa o la harina es una harina de maíz precocida y el relleno de la yaca, por ejemplo el relleno que le vamos a colocar a esta vendría siendo carne de cerdo, carne de pollo y carne de res, adicionalmente le vamos a poner garbanzos, por aquí pueden visualizar garbanzos, aceitunas, también lleva alcaparras, uvas, pasas y por aquí está la harina, esta es harina de maíz, harina de pan, por aquí están los ingredientes, esto ya tiene macerándose desde ayer, por aquí hay gallina, chancho y carne, el macerado de que es? cuénteme, bueno lleva cebollín, lleva cebolla, lleva ajo, lleva ají, lleva culantro, bueno muchas cosas más llevan. Ok y ya por acá, esto ya está desde ayer en la refrigeradora y este es el procedimiento para la preparación de la yaca, por aquí ya está la harina amasada y ya estamos utilizando para estas ayacas hojas de plátano, estas hojas de plátano fueron lavadas, desinfectadas y pasadas por candela, por la leña, ya por acá estamos ahorita en la elaboración. Todo venezolano anhela los diciembres porque los diciembres son de unión familiar, el mes de diciembre es el mes más esperado porque se reúne la familia, más que todo para hacer ayacas, pan de jamón, chicha, ensalada de gallina, dulces típicos y tradicionales de Venezuela como lo es, tortas de auyama, torta de yuca, dulce de lechosa, dulce de coco, o sea, el mes de diciembre en Venezuela es un mes en donde se reviven las tradiciones decembrinas entre gaitas, ayacas y un ponche crema, se comparte entre familia. y recordemos parte de mi infancia, mentira, no vamos a recordar nada de mi infancia porque nunca he envuelto a ayacas, ayacas se ha comido pero nunca he, entonces lo que se hace básicamente es que se le da aquí un nudo con el nailo o pabilo, vamos a darle doble nailo y aquí se le hace así, creo, vamos a ver, uy, que estoy haciendo, estoy dañando las ayacas. y bueno, así es el proceso para envolver las ayacas, así que miren por aquí a las chicas, preparando entonces ayacas y por aquí está mi mamá. Hola, ¿cómo están? y por acá nosotros preparando tan esperado plato en diciembre, que es una ayaca con pan de jamón, pero el día de hoy no tendremos pan de jamón, ayacas con yuca. y bueno, nada, entonces vamos a seguir preparando nuestras ayacas navideñas. Me pareció muy extraño y curioso los primeros diciembre que pasen en Lima, ya que el 24 de diciembre la pasan todos en familia y el 31 de diciembre me pareció muy gracioso porque cada quien la pasa por su lado y es algo muy contrario a como se pasa en Venezuela, ya que el 24 de diciembre se pasa en familia y el 31 de diciembre es todavía un día muy, pero muy especial en donde la familia se reúne, si están en distintos lados de Venezuela, en diferentes estados o provincias viajan hacia un solo lugar para reunirse y de esta manera compartir todos juntos. y quería compartir esto que me parecía muy curioso y bueno, mientras nosotros esperamos que se hagan las ayacas, vamos un momento a bañarnos en el río. Vuelvo y repito, es el 24 de diciembre, entonces estamos haciendo las ayacas y vamos a pasarla nosotros acá en casa, en familia, todo muy sanamente y en estos momentos estamos llegando al río para echarnos un bañito porque hace calor por acá y miren por acá, esto es pura, pura naturaleza, 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 puras matas de plátano. Muy bien, ya hemos llegado al río y llegó la hora de bañarnos, por acá a mi espalda se puede observar, miren esta belleza, es más, miren el agua para que no miren que es un río sucio, un río cochino, el agua es, miren, limpiecita, miren el agua. Y después de este momento tan chévere y ameno, vamos camino a la casa a ver si ya estuvieron las ricas y deliciosas ayacas. Después de un rico baño en el río han pasado unas horas después y aquí estoy nuevamente yo en Venezuela disfrutando de una cena navideña aquí en familia, cosa que muchas personas en estos días no pueden hacer por la situación de que son tantas las personas que abandonan sus países que no disfrutan, no pueden disfrutar de un compartir en familia y más que todo en navidad. Entonces por aquí, gracias a Dios, damos gracias a Dios por la oportunidad, estamos todos reunidos en esta oportunidad disfrutando una rica ayaca con ensalada de gallina y pan. Entonces estamos disfrutando esta cena navideña y bueno, quería mostrarles que a pesar de la situación del país hicimos el esfuerzo para poder preparar este anhelado plato en estas fechas. Ya estamos terminando de cenar y les voy a dar un pequeño detalle que les traje a mis hermanos y a mi madre. Entonces vamos a ver qué reacción colocan ellos en estos momentos. Cabe destacar que el 24 de diciembre, el 25 de diciembre cumplo 29 años con el favor de Dios y nada pues, qué mejor regalo para mí estar en estos momentos con mi familia. Y sé lo que están pasando muchas personas en estos momentos al estar lejos de sus seres queridos. Así que nada, pues yo en estos momentos disfrutando y atesorando tan dichosos momentos. Ah, vamos a ver la niña. ¿Qué le estamos abriendo a la niña? Una parte. La que nos pidieron. ¿Te gusta? Sí. Sí. Diga gracias. Diga gracias Santa Claus, diga gracias mamá. Pa' verla, pa' verla, muéstrala para acá, muéstrala, volteala. Qué bonita, abrázala. Por aquí el regalo de mi hermano. Me gustó la bolsa, súper original. Martín, toma, abre. Abre tu regalo. A Martín, te gustó tu regalo. Sí, está bonito. Y ahora viene mi hermana. Toma Karen, abre. Toma Karen, ahora abre tú. Disculpen la resolución del video a los que están viendo ahorita el video, pero el teléfono no es de muy buena calidad. Vamos. Que lo abra. Uy. Que lo abra. Que lo abra. Y con cuidado. No, no tengo teléfono. Bueno. No tienes el de mamá. No tienes teléfono, pero no tienes el teléfono de mamá. Toma Karen, otro regalo. Ábrelo. La memoria. La memoria de nuestro dolor. ¿Y el teléfono mío? Sí. Te la voy a descubrir. Otro. Ahora busca el teléfono de mamá y ponle todo eso. Que tú eres la que utiliza ese teléfono. Ah, tú no querías más memoria. Ah, y tú no estabas pidiendo unos audífonos. ¿Y qué hay? Me hace falta unos audífonos. No, el forro, ¿sabes que de mí no se dañó? Ah. No, 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 valió. Ah. Pruébale el forro a ver si le sirve. ¿Qué es el modelo? ¿Ah? Qué grande si ese es el modelo. ¿Qué es el modelo? Abre. ¡Ah! ¡Eso! Que se va para mí. Ay, no sé cómo va. ¿Ah? ¿Para mí? Sí, para ti. Ahí tienes tu regalo de 15 años que te veía retrasado. Tres años después. De 64 gigas. Ajá. Y esto es un regalo que manda Jisi y la cuñada para las dos. ¡Ajá! 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 Pasó la cena navideña y ya es 25 de diciembre, día de mi cumpleaños. Y doy gracias a Dios por un año más de vida. Y por aquí mi familia, mi mamá, mi comadre, mi hermana, mi abuelo y mis hermanos me sorprendieron con este bonito detalle por aquí. Una torta de cumpleaños. Por aquí pueden observar la edad que estoy cumpliendo. Gracias a Dios, 29 años. Por aquí me mandaron a hacer esta torta. Y mi mamá, mi comadre y mi hermana me hicieron esta torta de yuca. Realmente que las dos se miran muy rica y por aquí una típica bebida venezolana, caroreña, sangría. Es muy rico, es una bebida hecha a base de uvas, es una sangría obviamente. Que empiece mi cumpleaños. Cumpleaños feliz, deseamos a ti. Cumpleaños Jesús, cumpleaños feliz. Y ya han pasado varios días desde el momento en que se grabaron estas escenas. Y quería compartir con ustedes cómo había pasado mi Navidad en Venezuela. Ya que tenía muchos años que no pasaba unas Navidades en familia y lo necesitaba, realmente lo extrañaba. Lo disfruté muchísimo, disfruté compartir con mi mamá y compartir con mis familiares. La pasé súper genial haciendo las ayacas, bañándome en el río. Quería que ustedes vieran toda esa hermosura que tenemos tan cerca de la casa. Y quería que vieran con todas las bondades que cuentan las personas que viven en el campo. El día de hoy 31 de diciembre me encuentro ya en Lima. Sí, hoy es 31 de diciembre. Y estás viendo el video. Casi que lo acabé de grabar para ustedes. Es un poco triste porque tuve que venirme por compromisos laborales. Ya tuve que regresar a Lima. Pero nada, pues quería compartir con ustedes, no quería dejar pasar por alto todas estas cosas que grabé. Ya que quería que ustedes vieran todo esto. La pasé el día de mi cumpleaños con ellos y me sentí súper bien. Eso para mí fue el regalo más grande y eso me llenó, me puso muy, pero muy feliz. Espero que todos ustedes tengan un muy feliz año nuevo. Y que el año entrante, el año 2020, sea un año de muchas bendiciones. Un año en el que todos tus proyectos se cumplan, se hagan realidad. Y sobre todo que sea un año lleno de mucha vida y salud. Ya que sabemos que con vida y salud podemos llegar a donde queramos. Y bueno mis amigos, espero que hayan disfrutado mucho de este video. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.